Mi padre conquistó a mi madre con esta deliciosa receta de berenjenas. Para esta receta necesitaremos cinco berenjenas. Con ayuda de un rodillo aplastaré estas berenjenas y luego las cortaré por la mitad. Por cierto, dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Ahora pondré estas berenjenas en una fuente para horno. Las sazonaré con sal al gusto y aceite de oliva y las llevaré al horno a 200 grados por 20 minutos. Para continuar, en una sartén agregaré aceite de oliva, 300 gramos de filete de pechuga de pollo, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra y media cucharadita de pimentón y revolveré. Si te está gustando esta receta, quédate hasta el final para ver la lista de todos los ingredientes. También agregaré un pimiento rojo picado, una cebolla picada, un diente de ajo picado y un tomate picado y removeré, taparé y dejaré cocinar por 8 minutos. Si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que escribe en los comentarios, ¡me encanta la berenjena! En un bol añadiré 600 mililitros de salsa de tomate, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de orégano y revolveré. Ahora voy a poner esta salsa en una fuente para horno y añadiré las berenjenas. Luego voy a rellenar estas berenjenas con la mezcla que hicimos. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos en su familia les encantará el resultado. Para terminar, le añadiré queso parmesano rallado. También agregaré aceite de oliva y las llevaré al horno a 180 grados por 15 minutos. ¡Y nuestra receta está lista! Ahora solo disfruta. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo te quedó. ¡Nos encantaría saberlo! Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!